¡No! ¡No, no, no! Óyeme bien, cobardece. Esta fue la última vez que maltrataste a mi hermana. Si lo vuelves a intentar, te mato. Esto me la vas a pagar. Ya, ya, tranquilízate, por favor. Ese patán no volverá a molestarte. ¿Pero qué uso? Si vienes túpida, ¿para qué vine? Guzmán, vámonos. ¿Quién es esa muchacha? Alguien que no quisieras conocer. Tú con tus misterios, como siempre. En mi profesión debo hacerlo. Entre menos sepa mi familia, más seguros están. En esta dirección vive Cristina. La esposa de un amigo, ahí te puedes quedar con Guillo. No hay ningún problema, es gente de confianza. Te dejo, te dejo para el taxi. Más tarde voy a verte. Ya. Ya, todo va a estar bien, Beatriz. ¿Sí? Ya. ¿Y todo este cirquito qué onda? Viniste a ver a tu amante, ¿no? Y luego llegó el marido a armártela de bronca, ¿no? Déjame hablando sola. No pasa nada. No pasa nada.